Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Hola que tal amigos, muy buenos días Les saluda Teresa Salazar Hoy lunes 5 de junio de 2017 Tengan una cordial bienvenida a este su espacio Y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales A través del canal de YouTube Teresa Salazar Así como a través de Twitter A través de Facebook Mi Delegación Vida Metropolitana Y bueno pues hoy Con todo el poder de la frecuencia online Vámonos listos para informarles Estamos ya listos en esta jornada De información En esta jornada electoral Y vámonos directito con lo que son las noticias Hoy reforma nos dice Cae Roberto Borges en Panamá Da vuelta del mazo a Delfina en PrEP Celebra a Delfina Gómez en Texcoco Avanza lento el PrEP en Coahuila Festeja Echeverría Triunfo en Nayarit Revisa Gabinete Federal Jornada Electoral Y mantiene Pán y PRD Ventaja en Veracruz Descarta a FEPA De indagar a Luis Miranda Y declara pre-triunfos En el Estado de México y Coahuila Y bueno pues Las tendencias no me favorecen Lo dice Vázquez Mota Y insiste Miguel Ángel Mancera En Proyecto Ciudadano para 2018 Sonó en FEPA De 919 denuncias De cuatro estados Prevía PRD Impugnar 30 de casillas En el Estado de México El 30% También pone en guardia Final de 2 a 0 Con una paliza Dice Y bloquean encuestadores Del grupo Reforma Acusan Morena Acusan Morena Abusos de SSP En Veracruz Y también acusan Pán y PRD Intimidación en Nayarit Y dice Me ofrecieron 2 mil pesos Por mi voto También que PRI gane todo O salga Dice Ochoa a Moreira Exige CNDH Castigar ataque en Oaxaca Atrasan votación Con puertas soldadas Y acusa PRD Tinta Patito En Eneza También escasean Votantes En Minatitlán Cierra FICA Con 4 millones De visitantes También Esto que nos dice Reforma La prensa Nos dice El día De hoy Detienen a Roberto Borges En Panamá El ex gobernador De Quintana Roo Es investigado Por uso de recursos De procedencia Ilícita Y el conteo Rápido Del Guillem Declara con ventaja De 2 puntos Alfredo del Mazo Y Morena Toma ventaja También en Jalapa Tras primer conteo Tras darse inicio El conteo De las boletas En Veracruz Y la sorpresa De Veracruz Está ganando Morena Y bueno Dice Expulsado A mitad de un partido De fútbol Un hombre De 35 años De edad Fue sorprendido Por un infarto Fulminante Que le quitó la vida Frente a compañeros Del equipo adversario Y bueno Pues Murió Un hombre Que había sido Quemado En protesta Opositora En Venezuela También Se registran Disparos En una casilla Electoral En el Estado De México E inician Acciones Al puente Aéreo En Oaxaca Para abastecer De ayuda humanitaria A las comunidades Con difícil acceso Por derrumbes Carreteros Bueno pues Ya está este Puente aéreo En Oaxaca También emite Segov Declaratoria De emergencia Para 127 Municipios En Oaxaca Y aparece El candidato De Morena En Chicontepec Y lo vemos Bueno pues Todo ensangrentado Y golpeado Denuncia En desaparición De candidato De Morena Esto había sido En Veracruz Y supervisa Mancera Operativo Vigilancia En zonas Cercanas Indicaron Que esta tarea A esta tarea Se destinaron Nueve equipos De trabajo Y dos helicópteros Y bueno pues Esto es lo que Nos dice La prensa El universal Nos dice El día De hoy 33.13% Del mazo Hasta ahora 31.14% Para Delfina Y 18.0% Para Juan Cepeda 11.33% Para Vázquez Mota Y bueno Nayarit Va ganando El PAN Al PRI Le sigue El PRI Con 27.43% Esto el corte Hasta las 2.13 Horas Del día De hoy En la madrugada En Coahuila El corte Fue a las 3.10% De 37.55% 37.12% Va ganando El PRI En Coahuila En Veracruz Alianza PAN Y PRD Dice 112 PRI Verde 37 Morena 18 Y PRI 3 Número de alcaldías Con ventaja Dice Y detienen A Roberto Borges En Panamá El exmandatario Fue detenido Antes de abordar Un vuelo Hacia París También Carlos Joaquín Aplaude Prensión De Borges Y Del más Se rebase A Delfina En el PREP Por primera vez El candidato Del PRI Se colocó A la cabeza De la De Morena Por 3 Sentencimas Desde ahí Empezó A decir Voy a aceptar Los Como que Mi pérdida O Si me gana Lo dijo Delfina Y Rechaza Conteo Insiste Vamos a Vamos Requete Bien Dice Esas palabras Ya decíamos Bueno Pues yo creo Que ya le ganaron Y entonces Se declara Ganador En Nayarit El candidato A la gubernatura De la coalición PANPRD PT PRS Acompañado De Rafael Moreno Valle Marco Cortés Carlos Navarrete Jesús Zambrano Y Alberto Anaya Llamó A repetir Fórmula En 2018 Monreal Acusa a Herubiel Tras detención De su chofer El delegado En Cuauhtémoc Aseguró Que la detención De su chofer Fue ilegal Y que el arma Fue sembrada Al salir del hotel En Ecatepec También Asesor de Monreal Asegura que Armas de chofer Fue sembrada Y Monreal Defiende A su chofer Detenido Con 20 mil pesos En Ecatepec Y bueno Pues Teman Adultos Mayores Con citatorio Apócrifo De la FEPADEL Una pareja De la tercera edad De Ecatepec Acudieron a las instalaciones De la Fiscalía Para responder Por un citatorio Que les ordenaba Comparecer Por un delito Electoral Sin embargo Nunca fueron requeridos Por la dependencia También También recibió En Oaxaca En Oaxaca El organismo Pidió Medidas Cautelares Para los Familiares Así como Para el testigo Que sobrevivió Luego de que Las mujeres Fueran calcinadas En un vehículo En el municipio De San Juan Mixtepec También Emboscaron Y calcinaron Dos camionetas De pasaje En Oaxaca Y cinco muertos También policías Que se enfrentaron Atacantes En Londres Un agente Que juega Rugby Utilizó sus conocimientos Sobre el deporte Para defenderse De un atacante Otro oficial De transporte Se frenó Aún Enfrentó A un atacante Solo con su bastón Y Estado Islámico Reivindica El atentado En Londres También Alcalde de Londres Tiene cosas Más importantes Que responderle A Donald Trump Y Casan A conductor De Corvette En Peralvillo Dice El arribo Del Corvette Atrajo La mirada De los tracentes De la zona Quienes Conocían Al conductor Como un comerciante Que visitaba Una bodega De ropa Cada semana A la misma Hora Y bueno Dice ¿Cuál es el proceso Para elegir Al nuevo orzobispo Primado De México? Al cumplir Los 75 años De edad Los sacerdotes Y obispos Deben presentar La renuncia A su cargo Sin embargo El nombramiento De un sustituto Puede tardar Días o años Dependiendo De que tan Incómodo Es el obispo Saliente Mire cuando El papa Me lo diga Dice el cardenal Norberto Rivera Se va a jubilar Y deja crisis En la Arquidiócesis Dice Los que suenan Para suceder A Norberto Rivera Pues encontramos Nombres como Bernardo Barranco Es analista Bueno Analista De temas Religiosos Bernardo Barranco Dice Explicó Que el nuncio Apostólico Se encargará De presentar Una terna De obispos Y arzobispos Como candidatos Para ser el Padre Dice Pero será El papa Francisco Quien Elija Quien Enuncio Apostólico Es quien Elige O quien Lleva a cargo Este Proceso Y otro De los posibles Sucesores Sería el Cardenal Francisco Robes Ortega Y aquí Pues penosamente Enuncio Tiene como Dos años De haber llegado Y no Se ha pronunciado Mucho Y no creo Que conozca Tanto A todos Los obispos Y cardenales Como para poder Elegir El Un Cardenal Para la Catedral Pero bueno Alguno de los Sucesores Sería Francisco Robes Ortega Actual Presidente De la CEM Y el arzobispo De Guadalajara Ha acumulado Experiencias Sobre el impacto De violencia En México También Se señala Los obispos De Morelos Ramón Castro Castro El arzobispo De Monterrey Rogelio Cabrera Debe de ser Una persona Que posicione El catolicismo En la Ciudad de México Alguien que haga Ruido al sistema Y en este sentido Se considera El obispo De Cuernavaca Ramón Castro Como un personaje Que se acerca A este perfil Al igual que Rogelio Cabrera El arzobispo De Monterrey Tal vez Castro Sea buena opción Dicen Señalo Que el nuevo arzobispo Debe contar Con mucha muñeca Política Sobre todo En el contexto De la sucesión Presidencial Del 2018 Pues en marco De esto Elecciones presidenciales Una elección Del cardenal De un cardenal Sobre todo De la Ciudad de México Alrededor de esto Comenzamos Sería lo que es La Ciudad Los signos De los tiempos Y bueno Pues en la jornada Nos dice Anuncio PGR De detención De Roberto Borges Gobernador De Quintana Roo Y defenderemos El triunfo De Delfina En el Estado De México Dice AMLO Dice que ganó Y Alfredo del Mazo Se declara ganador En el Estado De México También hay conteo Rápido Del YEM De dos Da dos puntos De ventaja Alfredo del Mazo Y Delfina Gómez Ratifica triunfo De Morena En el Estado De México La Prima de su libertad También al candidato De Morena A la alcaldía Esto en Chicotempe Candidato a gobernador De la coalición Ayerí De todos Se declara ganador Y Oaxaca CNDH Solicita medidas cautelares Para familiares De asesinadas Dice 12 detenidos Tras Una noche de terror En el corazón De Londres Y urge Mejorar Infraestructura En el aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Le dice También Maduro Exige justicia Por muerte De hombre Quemado En protestas BM Mantiene Previsión De crecimiento Global En 2.7% La evolución De la tecnología También significa Desplazamiento Laboral OCDE Anuncian Visita de Estado De Peña A Guatemala Y miles De mexicanos Explotados Por industria Lechera En Nueva York Tiroteos Dejan 5 muertos En Reynosa Hayan 5 cabezas Humanas En Chilpancingo Y pueden declarar Alerta De género En Chihuahua Y bueno Pues vamos A escuchar Alfredo del Mazo Que se ha declarado Ya ganador A las instituciones A las instituciones Ya han hecho Un extraordinario Trabajo En la jornada De la jornada A las instituciones En las que tenemos Plena confianza Y respeto De que esta jornada Y este resultado Que los mexiquenses Han elegido Será Respejado Y será Abajado Por el bien Del Estado De México Gracias A las instituciones Por su trabajo Limpio Ordenado Y respetuoso En este En el que Se ha declarado Y decidieron Tomar El único Con Y bueno Pues El mayor Que ofrecen Para el Estado De México Que decidieron Elegir Con responsabilidad Y sintieron Tomar Sus decisiones Pero sobre todo Hacer Todos y todos Que les permitieron Que fuera La campaña De propuestas Esta La revista Siempre fue Una campaña De propuestas Una campaña Propositiva Constitiva De respeto Que no cayó En las críticas Descalificaciones O que sabían Que lo más importante Era generar Concesos De juegos Y generar Construcción Para los mexicanos Fue Una campaña No positiva Y el día de hoy Los resultados Muestran Que los mexicanos Reconocen Propuestas Reconocen Y bueno pues Estas son las palabras De Alfredo Del Mazo Vamos a escuchar A el líder De Morena Andrés Manuel López Obrador Con su discurso El día de ayer Ya comenzó A Pronunciarse Pues de que vemos Dice A defender A Delfina Amigas Amigos Informo Es el tercer Reporte Sostengo Que ganamos En el Estado De México La maestra Delfina Buenos Aires Es La gobernadora Electa En términos Reales Lo que acaba De hacer El Instituto Electoral Del Estado De México Es Una farsa Una Vida Simulación Miren Formalmente Tenía Que dar Resultados Del llamado Fondeo Rápido Sobre 1800 Casillas Y ellos mismos Aceptan Que dan Resultado De 1300 Casillas 500 Casillas Menos Que estaba Establecido En la muestra Estamos hablando Del 75% De la muestra Y así Salen Dar Un golpe Diciendo Que El mazo Va a Desmentir Vamos A defender Los De los Ciudadanos Del Estado De México Acta por Casillas Por Casillas No Vamos Nosotros A claudicar Tenemos Que defender La democracia México Que se respete La voluntad De los Ciudadanos Estoy orgulloso De lo que hicieron Los ciudadanos El Estado De México A pesar De todo El dinero De todas Las trampas De que Se trata De una Elección Amañada Dirigida Por Peñamiento Desde los Pinos Con todo El gabinete Con todo El presupuesto Se ganó En el Estado De México Lo vamos A demostrar Mañana Vamos A seguir Informando Reitero El llamado La convocatoria A todos Los ciudadanos Para que Tomen foto De las aguas Porque vamos A demostrar Que triunfó La maestra Del FIM Sin violencia Nuestro movimiento Ha sido Y seguirá siendo Pacífico No necesitamos La confrontación Tenemos La razón No Vamos A recorrer Duta A la violencia Pero si Vamos A defender La democracia En el país Hay Ya Una Lanzada Del régimen De la mafia El poder De sus voceros Ya dando Hecho De que Se impuso El PRI Que se impuso Del marzo Porque esa es la indicación Que han recibido Los medios De información Están haciendo Un papel Lamentable Desde De los medios Pero La democracia Se tiene que hacer Valer Y la libertad Que no se implora Se conquiste Vamos A seguir Adelante Les voy a seguir Informando Benditas Las redes sociales Que podemos Brincar Y romper El centro Informativo La mafia Tiene el control De la mayoría De medios De comunicación Pero no tiene El control De El internet Afortunadamente Vamos a seguir Informando Y nos vamos a seguir Comunicando Y la verdad Siempre se abre paso Llegar hasta Lo que hemos Del país Y la verdad Nos va a ser Libres Bueno pues Estas son Las palabras De Andrés Manuel López Obrador La verdad Nos hará Libres Y está Peleando Y demostrando Que ganaron En el Estado De México Con Delfina Una situación Bastante Complicada En este sentido En donde Hijo Como dicen Con cabezas De cerdo Cruces Sangre Amenazas Listas Nominales Listas de personas Con 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 nombres Y domicilios Con Por ahí Una jornada Bastante pesada En donde En esa Más de 3500 Acarreados Se presume Se tuvo El día De ayer Donde Se detuvo Dos camiones Con una Jornada Bastante Como dice Amañada Intimidatoria También Pero bueno Van Muy parejo Lo que es Del mazo Con Donde va Supuestamente A la cabeza Del mazo Con La maestra Delfina De Morena Y bueno Pues oye Uno más o menos Dice Roberto Borges Detenido en Panamá El exgobernador De Quintana Roo Fue detenido En Panamá En el aeropuerto Internacional De ese país Junto Dice Con uno De sus Colaboradores Más cercanos Cuando se Disponía A abordar Un vuelo Rumbo A París Lo anterior Como resultado De una Investigación De inteligencia Revisada Por Interpol Policía Panameña En coordinación Con PGR Dentro De la carpeta De investigación A Borges Angulo Se le imputan Lavado de dinero Y defraudación Fiscal También Luis Miranda No pudo votar En elecciones Del Estado De México Jóvenes Golpean Militantes En Fes En Acatlán Bueno esto ya Tenemos Dice Empatados Técnicamente Están Empatados Del mazo Delfina Tenemos Que esto nos dice Uno más Uno Técnicamente Empatados Ganó la democracia También concluye La jornada Electoral Sicarios Hambrientos De sangre Liquidan A 28 Y bueno pues Más Ejecuciones Ejecutados Y heridos En balaceras Tres muertos Tras enfrentamientos En Reynosa Aventaja Del mazo Y aventaja Pan A PRI Morena En tercer lugar Esto en Coahuila Mexiquenses Se emitieron Su voto Y Arrasó Pan Al PRD En Veracruz Real Madrid También Festejó Con sus Aficionados Y ser El Estado Islámico Reivindica El ataque En Londres Culpan Al Estado Islámico De Matanza En Mosul Alex De Alventux Impresionante Victoria Dice Gana Y amplía Ventaja En NPM Encierre De ciclo De Conciertos Camarísima 2017 Y abuchean A Rubí Por ganar En los MTV Y dice Bueno pues Esto lo que nos dice Uno más uno Milenio Hoy Nos dice Del mazo El consejero Presidente Del Instituto Electoral Estatal Pedro Samudio Dijo Que el Priista Tiene un Rango De Votación De 32.75% Aclaró Que los Resultados Oficiales Están El Miércoles También Tenemos Que Interpol Detiene Roberto Borges En Panamá Encontró Rápido Echeverría Ventaja En Nayarit El candidato De la Alianza PAN-PRD-PT-PRS A la Gobernatura De Nayarit Obtuvo El 37.9 Y el 41.40% De los Votos Con Información Del 50% De la Muestra También Tenemos Que una Violenta Jornada Electoral Esto En Veracruz De acuerdo Con el PREP A las 0.40 Horas La coalición PAN-PRD Llevaba La Ventaja En 109 De 212 Municipios Basándose En Las 8.415 De 10.219 Actas Capturadas Morena Morena Defenderá El Triunfo De Delfina Lo Dice El Presidente Del Partido En El Estado De México Horacio Duarte Aseguró Que Delfina Gómez Ganó En Todo El Valle De México Dice Dice Nos Vamos A Dejarnos Quieren Dar Un Al Vaso Dice Acusó El Candidato De Morena Acepta Derrota En Coahuila Armando Guadiana Dijo Que Quien Perdió Fue La Ciudadanía Pues Impuso La Corrupción El Candidato Aseguró Que Guillermo Anaya Del Pan Fue El Triunfador Con 2.5% De Preferencias También Lo Que Se Sabe Hasta Ahora Del Atentado De Londres Es Que Dejó Siete Muertos Fue Reivindicado Por El Estado Islámico 24 Horas Después De Que Tres Hombres Atropellaron A Los Tracentes En Londres Bridge Manchester Y Warriors Repite La Dosis A Cavaliers Y Cruz Es Una Máquina De Humo También Trinice Concentración Para Partidos El Real Madrid Celebra Las Champions Con Aficionados Y Eliminan A Campeona De Roland Garos Y Bueno Pues Esto Es Lo 30% Morena Alfredo 31.98% Nada Una Ligera Una Ligera Ventaja Casi Casi Juan Cepeda 18.47 Josefina 11.26 Oscar González Bueno Pues Dice Ni Hablar 1.02% Y Teresa Castel 2.18% Y Bueno Pues Vemos Que Teresa Castel Independiente Incluso Arriba Del PT Y Vemos Que Guillermo Enaya 37.11% Armando Guadiana 11.97% Ya Morena Tiene Ganado Muchas Cosas Ahora Lo Que Tiene Que Hacer Es Elegir A Su Candidato Y Bueno Pues El Para Para Posiblemente Para Lo Que Es La Presidencia Del 2018 Antonio Echeverría 40.91% Manuel Cota 26.52% Manuel Navarro Quintero 12.30% Y Manuel Chávez Independiente 3 1.35% Antonio Allón 0.41% En Monreal Acusa Guerra Sucia Compra De Votos Es Bill Montaje Dice Dice Que Él Se Sabe Cazar Mapaches Y Por Eso Están Enojados También Ocasionan Destrozo En Hotel De Catepec Donde Monreal Operaba Para Morena Y Detiene A Presunto Chofer De Monreal Por Ofrecer Dinero Por Votos Coalición Pan Y PRD Arrasa En Veracruz Jalapa Para Morena El Abastecimiento Ganador PRI Partido Verde A Tercera Ubicación Y Virtual Victoria Del PRI Recupera El Peso Se Afianzó Al pasar De 18.82 A 18.58 Por Dólar Y Campañas Confrontadas Se Elevan Participación En El Estado De México Un Poco Más Del 50% Del Padrón Electoral Salió A Votar Pan Asegura Que Triunfa En Coahuila PRI Aplaza Festejos Hasta Resultados Y Echeverría De Coalición Junto Por Ti A Ventaja Elecciones En Nayarit Detienen A Roberto Borges Ex Gobernador De Quintana Roo Ya Se Preparaba Para Irse A París Y Bueno Pues Esto Lo Que Nos Dice El Sol De México Excelsior Nos Dice Hoy Hoy La Calidad De Aire Irregular En Aguascalientes Buena Mexicali Regular Irregular En Saltillo Chihuahua Y La Ciudad De México Enrique Peñanito Se Reúne Con Su Gabinete También Erróneos Resultados Del YEM Estamos Adelante Dice Morena Estamos En La Pelea Esperaré Resultado Dice Juan Cepeda También Orgullosos De Josefina Vázquez Mota Y Bueno Pues También Conteo Rápido Favorece Adelmazo En Estado De México Dice YEM Así Van Los Resultados Actualmente Y Recibe FPAD 93 Denuncias Por Irregularidades En Nayarit Manuel Cota Asegura Que Las Tendencias En Nayarit Lo Favorecen Fernando Yunes Proclama Triunfo Contundente En Veracruz Y Detienen A Tres Integrantes De Los Rojos Por Decapitado En Cojutla Y Bueno Pues Esto Es Lo Que Tenemos El Día De Hoy En Excensio Y 24 Horas Nos Dice Tillerson Pide A Los Países Del Golfo Mantenerse Unidos Por Caso Cuata Y También Dale Pulmones A La Ciudad Bueno Siembren Un Árbol También Gerardo Ceballos Pide Reforzar Lucha Contra Cambio Climático Deje Hacer Las Aerolíneas Obligadas A A Aceptar Restricciones Y Urge May Endurecer Lucha Antiterrorista Carlos Joaquín Reconoce A PGR Interpol Por Detención De Roberto Borges Conteo Rápido Da Ventaja Echeverría Nayarit Con 37.96% Sobre 24.8% De Cota Y Renude También La Sesión Permanente El Instituto Electoral De Coahuila Y Es Momento De Trabajar Por La Unidad En El Estado De México Dice Alfredo Del Mazo Y Hemos Ganado La Elección Del Estado De México Afirma Delfina Gómez Y Bueno Pues Hasta Aquí Nuestra Información Vamos A El Cambio Y Bueno Pues Hoy Citibana Mex Nos Dice Que El Dólar Se Compra En 18.20 Pesos Se Venden 19 Pesos El Euro Se Compra En 20.77 72 Pesos Se Venden 21.35 32 Pesos Hoy El Dow Jones 62.11 Puntos Que Corresponde A .29% Y Bueno Pues Esto Es Todo En Las Finanzas Vámonos Con El Clima Hoy El Servicio Meteorológico Nacional Nos Dice Que Hay Remanentes De Beatriz Onda Tropical Número 3 Y Zona De Inestabilidad También Va Haber Tormentas Puntuales Muy Fuertes En Chiapas Oaxaca Tabasco Campeche Yucatán Y Fuertes En Veracruz Puebla Estado De México Morelos Guerrero Y Quintana Roo Tormentas Muy Fuertes En Chiapas Tabasco Campeche Y Yucatán Tormentas Fuertes En Nuevo León Tamaulipas Veracruz Morelos Puebla Guerrero Oaxaca Y Quintana Roo Tamaulipas Otra Tamaulipas La Oaxaca México Nacional nos dice que en esta noche se prevén tormentas puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, debido a los remanentes del ciclón tropical Beatriz y a la onda tropical número 3. También se prevén tormentas puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche. Por el día de hoy en la mañana los remanentes de Beatriz se mantendrán en el Golfo de México y la onda tropical número 3 al sur de las costas de Michoacán, mientras que la zona de inestabilidad sobre el noreste del país mantendrá rachas fuertes de viento y posibles tolvaneras o torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También se prevé el siguiente potencial de lluvia. Lluvias con intervalos de hecho vasco 5.25 milímetros, Tamaulipas, San Luis Potosí, Dalgo, Tlaxcala, Morelos, Michoacán, Guerrero y Durango. Lluvias dispersas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Veracruz. Las zonas de tormenta implican relámpagos fuertes con rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras. Para el Valle de México va a haber cielo nublado por la tarde 60% de probabilidad de tormentas puntuales fuertes en la región acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. También viento componente de norte, viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de viento de 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. También en la Ciudad de México se prevé temperatura máxima de 28 a 30 grados centígrados y mínima de 14 a 16 grados centígrados. En el Estado de México vamos a tener una temperatura máxima de 24 a 26 grados centígrados y una mínima de 7 a 9 grados centígrados. En el Pacífico Norte vamos a tener cielo medio nublado, ambiente muy caloroso y viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora. Pacífico Centro, cielo medio nublado con lluvias e intervalos de chubasco en Michoacán y lluvias dispersas en Nayarit y Jalisco. En el Pacífico Sur vamos a tener cielo nublado con 60% de probabilidad de tormentas. En el Golfo de México va a haber cielo medio nublado, 60% de probabilidad de tormentas. Y bueno, tenemos que en la Mesa Central, cielo también medio nublado con 60% de probabilidad de tormentas puntuales. Hoy el clima en Londres vamos a tener... Una temperatura máxima de 18 grados centígrados, una mínima de 12 grados centígrados. Va a haber probabilidad de precipitaciones para hoy en 40%. Una sensación térmica de 16 grados centígrados y vamos a tener medio, el cielo mayormente nublado. El clima en lo que es Miami. 29 grados centígrados la máxima, 26 grados centígrados la mínima, 27 grados como sensación térmica, mayormente nublado. Y va a haber probabilidad de precipitaciones en un 40%. Por lo pronto esto es todo, mi nombre es Teresa Salazar, pásensela muy bonito, nos vemos el día de mañana. Y bueno, pues estamos haciendo historia y estamos con esta cobertura de las elecciones del Estado de México. Y bueno, pues hasta aquí estamos empezando con lo que son las primeras palabras de Del Mazo y del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Periodismo independiente, estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.